A esta hora es el gerente del SANAA quien nos da declaraciones, don Héctor Sevilla, porque se había prometido que en al menos 48 horas estaría solventado el problema con la planta del Picacho. Sin embargo, esto no ha sido posible. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, como recordarán, pues el pasado miércoles se presentó un problema en la principal línea que abastece el Picacho, que es la línea de San Juancito. Hubo una ruptura de una tubería de 500 milímetros. En estos momentos se empezó a trabajar para hacer las reparaciones correspondientes en esta área. Lastimosamente todavía se ha trabajado todos estos días y creemos nosotros que por la forma en que está establecida de funcionamiento, esta línea está de manera vertical, está anclada en una parte de concreto. Entonces tenemos que hacer los trabajos correspondientes a sacar toda la parte de concreto, a limpiar la zona y también a hacer la reparación correspondiente de la tubería. Entonces esto nos está llevando bastante tiempo. Inicialmente se había, como usted lo manifiesta, se había estimado que las reparaciones iban a estar listas para el día de hoy. Pero lastimosamente pues la zona es bastante inestable, ¿verdad? Tenemos que también garantizar la seguridad de los empleados. No se puede manejar ahí, no puede entrar maquinaria a esta parte de la ciudad capital, ¿verdad? Y en tal sentido pues se están haciendo los trabajos de una manera manual. Sí garantizamos nosotros que el personal, aproximadamente hay dos cuadrillas del SANA que todos estos días han estado trabajando, siguieron trabajando ayer, han sido trabajando hoy para tratar de hacer las reparaciones lo más pronto posible y así pues se vuelva a distribuir en este sector de la ciudad capital. ¿Cuánto tiempo más tendrá que esperar estas personas? A pesar de esto siguen recibiendo agua cada cuánto. Y pues muy importante, estamos hablando de una planta que abastece el 25% de la capital. Así es, así es. Yo creo que ahí tenemos que siempre nosotros solicitar la paciencia de la ciudadanía en las reparaciones que se están haciendo. Como les menciono pues, la planta del Picacho normalmente produce aproximadamente 380 litros por segundo. Al haberse visto afectada esta línea que es la principal que abastece el Picacho, prácticamente la producción ha bajado a 300 litros por segundo. Lo que se ha tratado de hacer es mantener una calendarización en cuanto a tratar de estar proveyendo de agua siempre, aunque sea de menor manera, ¿verdad?, a los diferentes sectores de la ciudad capital. Como les menciono, pues ahí están siendo afectadas en este momento la parte de los próceres, la Sosa, la San Miguel, el Picachito, Buenos Aires, ¿verdad? Todas estas partes, el bosque, entonces ahí tenemos que solicitarle a la ciudadanía la paciencia, porque sí se están haciendo los trabajos correspondientes para poder agilizar y rehabilitar esta línea de conducción, que es importante para el abastecimiento de la planta del Picacho. ¿Paciencia de cuánto tiempo? Estamos hablando nosotros aproximadamente de unos dos días más, ¿verdad?, que se está trabajando, como les digo, con las personas. Lastimosamente ahí, en esa parte que está ubicada la ruptura, la línea de conducción, no existe acceso con maquinaria. Entonces, ahí, como les repito, tenemos que garantizar, pues, que los trabajos se realicen de una manera segura, ¿verdad?, y obviamente, pues, hacer las reparaciones correspondientes que amerita esta parte afectada. Declaraciones de Héctor Sevilla, gerente del SANA, compañeros, se trata de más largas para solventar este problema, son entre 80 a 100 colonias las que están en este momento con racionamientos bastante severos. Con las imágenes.